Se están vendiendo estas 60 hectáreas de terreno, como primer punto quiero que se fijen en su topografía que es totalmente plana, aquí pueden arar, tractorar sin ningún problema, como segundo punto quiero contarles que se vende el solo terreno, no hay casa, no hay mejoras, es un terreno que lo pueden destinar para el proyecto que necesiten, como tercer aspecto quiero informarles de las ventajas que tienen estas 60 hectáreas, primero el acceso hasta el terreno es por una vía pavimentada, no tienen que ir por trocha, por esta vía pavimentada ustedes llegan sin ningún problema, segundo punto se cuenta con un canal de riego artificial autorizado por la corporación regional, muy importante agua, tercer punto se cuenta también con un caño veranero abundante todo el año, cuarto en su momento se sacó una licencia de uso de suelos agroindustrial, quinto punto se cuenta con escritura pública certificado sus títulos al día, como cuarto punto quiero que me escuchen con mucha atención a la ubicación, esta propiedad está ubicada en los llanos orientales, en el departamento de Casanare, está a unos 25 minutos, del cruce que conecta Sogamoso con Aguazul, y está a los mismos 25 minutos de la vía nacional que conecta Villavicencio con Yopal, exactamente está a unos 18 o 20 minutos del área urbana del municipio de Aguazul, en la vereda La Esmeralda, está a unos 45 minutos aproximadamente del área urbana de Yopal, recuerden que Yopal es una ciudad capital de Colombia, en este caso la capital del departamento de Casanare, está también a unos 10 minutos del centro poblado de San José del Bujuy, señores, realmente la ubicación es muy buena, aquí en el sector hay empresas, hay fincas ganaderas, fincas agrícolas, es un buen sector para que trabajen y vivan sin ningún problema, en cuanto a orden público es muy bueno, muy bueno, eso sí, garantizado. Como quinto y último punto, escúchese bien el precio de estas 60 hectáreas, es de 25 millones por hectárea, y escúchese muy bien que esto le puede interesar, si usted no tiene la plata para comprar las 60 hectáreas, le puedo vender 10, le puedo vender 20, le puedo vender 30, bueno y si le alcanza le puedo vender las 60 completas, pero quiero dejarle presente que si compra las 10 hectáreas va a quedar con acceso también a la carretera pavimentada, al canal de riego artificial, al caño veranero, ahí sobre la pavimentada pasa la línea de la energía eléctrica, la línea del gas domiciliario, señores, una muy buena oportunidad, gracias por ver este video y muchas gracias por usted ayudármelo a compartir con muchas más personas para que todos se enteren que aquí se están vendiendo 10 o 60 hectáreas si así lo desean, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.